Una vez más, bienvenidos todos ustedes hermanos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Tengo para ustedes en esta ocasión un canto de oración. Un canto muy bonito que me han pedido se llama Oh Santa Trinidad. Es de una producción de los misioneros servidores de la Palabra que se llama Dios une nuestras vidas. Es una plegaria hecha a Dios uno y trino, es decir, a la Santísima Trinidad, para pedirle la unidad familiar. Así que es un canto que tú puedes muy bien cantar en las horas santas, en algún tema, un momento de reflexión familiar y puede hacerse acompañar, claro, de algún texto bíblico apropiado. Ojo, este no es un canto para la misa, aunque pudiera ser muy bello, no es un canto hecho para la misa, insisto, es un canto de oración, una plegaria. Para que lo tengamos en cuenta, en un siguiente video vamos a hablar exactamente de cuál es la diferencia entre cantos litúrgicos, cantos para misa o para alguna otra celebración sacramental o litúrgica, y cantos de oración, cantos de animación, cantos de alabanza, de evangelización, etc. Son campos distintos en nuestra iglesia. Vamos sobre el canto Oh Santa Trinidad. Oh Santa Trinidad Ejemplo de unidad Tú que bendices las familias Tú que bendices las familias Venimos ante ti A tus pies Santa Trinidad Ejemplo de unidad Tú que bendices las familias Bendice, bendice la mía también Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Oh Santa Trinidad Ejemplo de unidad Ejemplo de unidad Ejemplo de unidad Ejemplo de unidad Tú que bendices las familias Venimos ante ti, a tus pies, Santa Trinidad Ejemplo de unidad Tú que bendices las familias Bendice, bendice la mía también Por nuestros padres, por nuestras madres Por nuestros niños, oramos hoy Señor Por este mundo en el que vivimos Como hermanos, vivamos ya Señor Oh, Santa Trinidad Ejemplo de unidad Tú que bendices las familias Venimos ante ti, a tus pies, Santa Trinidad Ejemplo de unidad Tú que bendices las familias Bendice, bendice la mía también Bueno pues, una plegaria Ojalá que pueda hacerles de mucha utilidad a ustedes Que participan en algún servicio litúrgico O que simplemente gustan de la música sagrada Les agradezco mucho que nos sigan Compártanos sus comentarios para saber Que les ha parecido Que les gustaría que publicáramos Y sobre todo No dejen de orar por nosotros Bendiciones Gracias 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 Gracias